Después de 13 horas de intenso debate, el Senado refrendó el acuerdo de paz con las FARC. Durante la maratónica jornada intervinieron prácticamente todos los senadores y un variado grupo de invitados especiales, entre ellos defensores y detractores de lo pactado con la guerrilla. El debate del 29 de noviembre pasará a la historia. Con 75 votos por el sí y cero por el no, el Senado le dijo sí a la refrendación del nuevo acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ha sido aprobada la proposición. Más de 12 horas duró el debate más importante del Congreso en los últimos 10 años, en el que intervinieron los negociadores del gobierno. No podemos perder el esfuerzo logrado. La sociedad civil. Ustedes tienen en sus manos el futuro del país. Las víctimas. No pueden permitir que se pierdan más vidas inocentes. Dirigentes a favor del sí. Los acuerdos de La Habana se diseñaron con el mayor cuidado. Y del no. Si el pueblo dijo no, el Congreso no puede decir sí. El debate inició a las 9 de la mañana cuando los negociadores del gobierno explicaron el nuevo acuerdo de paz y la importancia de refrendarlo. El acuerdo no solo permite poner fin al conflicto, sino que también es una oportunidad de transformación en muchos campos de la vida nacional. La paz no es algo que ocurre. La paz es algo que se construye. A su turno, la sociedad civil y representantes de las víctimas tomaron la palabra. El acuerdo hay que refrendarlo ya e implementarlo ya y con eso nos quitan un día más de plomo. Después de escuchar a los del sí y los del no, los senadores dieron su debate. Para que haya tranquilidad, para que haya paz, para que haya progreso, para que haya justicia. Aquí en Colombia lo que vamos a tener, para quienes son amigos del autoritarismo, es un proceso de profunda democratización. En este Congreso se pretende refrendar los acuerdos sin hacer esas modificaciones sustanciales. Eso sería una burla a la democracia. La verdadera refrendación es cumplirle a las víctimas y a las regiones abandonadas que no tienen Estado, no tienen seguridad, no tienen justicia, no tienen víctimas públicas. Tenemos el deber de concretar la paz. Es un deber moral, es un deber de vida. Caída la noche y después de más de 60 intervenciones, el senador Horacio Serpa puso a consideración una proposición que abrió el camino de la paz. Le ruego el favor de someterla a votación. La proposición firmada por varios senadores adoptaba la decisión política de refrendar los acuerdos de paz. Fue allí cuando se votó y el humo fue blanco. Un debate que ha sido transparente, organizado, todos han podido participar.